Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UC Deportes. Este jueves, miles de personas se acercaron a la Casa Rosada para darle el último adiós a Diego Armando Maradona. Lamentablemente, los fanáticos del pelusa formaron disturbios en las afueras de las calles de Buenos Aires al no poder ver a su ídolo. El mundo, paralizado desde ayer por la pérdida del hombre pegado a una pelota de cuero, también continuó rindiéndole homenaje al Diego. Nicolás Tagliafico no tuvo mejor idea que expresar su cariño por Maradona en el calentamiento con Ajax previo al encuentro que iba a tener por la Champions League. El genio del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, marcó durante su época de futbolista goles de gran factura. Hoy en este top 5 hemos seleccionado algunos de los mejores tantos con los que el ser divino de Villa Fiorito deleitó a sus fieles devotos. En el puesto 5 se encuentra la anotación que le marcó a Boca con camiseta de Argentinos Juniors en 1980. Cuenta la historia que días previos, el loco gati, portero zeneise, había llamado gordito a Maradona. El pelusa, furioso por las declaraciones, le clavó cuatro dianas. En el puesto 4, la conquista que marcó con la selección argentina en el Mundial Estados Unidos 94. La víctima fue el combinado de Grecia. Este tanto se hizo icónico por la celebración del Diego. El gol que le hizo a San Lorenzo en 1981 cuando ya defendía las sedas de Boca Juniors ocupa el puesto 3. El pelusa acarició el balón para mandarla a guardar de sombrerito en por lo contrario. En el segundo lugar está este tanto de larga distancia que le marcó a Verona en 1985 por el campeonato italiano cuando jugaba en el Napoli. Y esta joya que le marcó a los ingleses con cazaquilla argentina en el Mundial de México 86, donde además se consagró campeón, ocupa el primer lugar de este top 5. Diego Armando Maradona narra así lo que es hasta ahora el mejor gol de la historia de la Copa del Mundo. No tengo ninguna duda fue el mejor gol que hizo. Todos unimos a apetearnos a todos, incluso a Shilton que todavía hasta el día de hoy le quiero encontrar una justificación a Shilton y no se la puedo encontrar, no sé lo que hizo. La amagué, sí, la amagué, pero es de cubrir algún lugar desde el arco. Y cuando yo paso y la voy a, que la deposito tres dedos, le pego una patada bache en la derecha que es para roja. Pero no me importaba. Por otra parte, Sport Juan Cayo, nuestro único representante en Copa Sudamericana, logró un positivo empate sin goles ante Coquimbo Unido de Chile por los octavos de final del certamen. Un resultado que le permite ir con tranquilidad al partido de vuelta que se jugará el próximo miércoles en el Estadio Nacional.